La mitad de la última canción que estoy haciendo Pues bien sea que si me muero hoy, mañana el recuerdo que les queda es Claro que a mi me llevará al diablo Es impresionar señor Y a una cierta edad, no puede estar jugando Me nació del alma esta inspiración Porque yo deseaba que fuera así Porque desde el día en que te conocí Llegaste de frente a mi corazón ¿Eso qué fue? No terminó ¡Que viva mi seguidor! ¡Viven, viven! ¡Viven, viven! En ahí me nació del alma esta inspiración Porque yo deseaba que fuera así Porque desde el día en que te conocí Llegaste de frente a mi corazón Por eso quería hacerte una canción Que fuera bonita así como tú Que tenga los ojos tuyos Que tenga El cuerpo tuyo Que tenga La vida es tuya, mi amor Que eso es pa' mí Por todos mis hermanos Hasta mañana Oye, Álvaro, ojo Así como tocan los hombres Como usted, los Ancho Roy Uy, guancho 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 Hay que te la bola, hay que te la bola Me nació del alma esta inspiración Porque yo deseaba en la vida Porque yo deseaba que fuera así Porque desde el día en que te conocí Llegaste de frente a mi corazón Por eso quería hacerte una canción Que fuera bonita así como tú Que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuya Que eso es pa' mí Y que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Que eso es pa' mí El pa' y compadre Sebastián Ramírez Hombre de roble, carajo Todavía no es nada Todavía no es nada Su inteligencia genera más todo ahí Repito Me nació del alma esta inspiración Porque yo quería que fuera así Porque desde el día en que te conocí Llegaste de frente a mi corazón Por eso quería hacerte una canción Los ojos tuyos que tenga La boca tuya que tenga El cuerpo tuyo, mi amor Que eso es pa' mí Y que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Que eso es pa' mí Ay, qué bonita criatura Ay, qué criatura tan linda Me excusan Pero esto no es mío Pero me gusta Ay, qué criatura tan linda Ay, qué bonita criatura Se ve bonita vestida Se ve bonita vestida Cómo no será de duda Ay, qué bonita vestida Y que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Que eso es pa' mí La otra vez también lloré Y otra vez también lloré Que me cogió la mañana Me despido con el alma Pero tengo que volver Me despido con el alma Pero tengo que volver Hombre, ya me siento muy sabroso Oiga lo que digo yo Ya la luna se acostó Vamos acostamos nosotros La luna fuerza mayor La luna fuerza mayor Que se acaba de acostar Se tiene que levantar Tempranito para el Japón Pa' allá va Pa' allá fue hace hora Se va a encontrar con el sol Yo termino de cantar Y se tiene que levantar Ella va a trabajar Japón Seguro compadre, sí señor Pa' allá fue Ya la luna se acostó Vamos acostarnos nosotros Vamos acostarnos Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Con respeto a lo que dije Quedan con Dios y la Virgen Ya Dios me dé Ya se va Ustedes me tienen confianza Todos me tienen confianza Todos me tienen confianza Hicieron que los quisiera Cada cual para su casa Y así evitamos problemas Y a Dios me dé Ya se va Quedan con Dios y la Virgen Atención a mi palabra Todos somos muy sanos Y si a alguno le pasa algo Hombre que dirá Macaula Yo me siento en tuya Y esto lo ulo por Dios Él se encuentra amargao Y ahora el tema ha sido yo Lo digo por mi redombre Antes de la mañanita No respetan los artistas No respetan a los hombres Cada cual para su casa Y así evitamos problemas Quedan con Dios y la Virgen Ya Dios me dé Ya se va Viene amaneciendo La luz ya nos alumbra Amo dos compadres Amo dos compadres Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir A donde está mi amada Muchas gracias de veras Amo dos compadres Amo dos compadres Amo dos compadres 反